Está diciendo que Morena Real se hizo amiga de la empleada que le cuidaba al chico, que nunca le garpó, que vivían juntas, que era la mejor amiga y un día te dijo, vamos a pedir que este hombre fallezca para yo heredarlo. Y vos la acompañabas a pedir eso. Ella pedía, pero yo no, nunca, o sea, como que ella hacía su trabajo y yo nunca me creé, como se llama, pero sí, yo siempre iba a la acompañada. Melina, ¿alguna vez te dijo que llevaba algún animal o llevó, viste, que comprara, no sé, un pollo para sacrificar? Con lo caro que está el pollo ahora sí. Claro, pero viste que hay sacrificios de animales, por eso te pregunto si alguna vez ella te dijo. Acoso muchos animales. ¿Cómo? ¿Qué? Muchos, muchos animales. Hicieron muchos sacrificios. Y vos participaste de esos ritos, vos estabas presente en ese momento que se hacía el rito, o pediste algo también en particular, ¿sí? No, no, yo nunca pedí nada porque mi familia es cristiana y yo también soy cristiana. ¿Y qué pasaba en ese rito? ¿Qué era lo que sucedía mientras ella pedía? Hacían muchos pactos ellas con él. ¿Muchos pactos? Pactos. Y decime, ¿tenés idea de si ella pagaba por todo esto? No puedo hablar mucho, perdón, yo no puedo hablar mucho porque a mi familia también le ha hecho todos estos temas. Pero vos esto lo hacés porque estás enojada con ella por algo. Por la guita. O... Claro. No le pagó. ¿No pudiste haberle reclamado tu sueldo o haber hablado? No, yo desde que ellos me... Desde la última vez que me mandó la última amenaza, no supe más nada yo de ella. ¿Y qué le estaba...? Bueno, a ver, acá ella mandó la amenaza y vamos a mostrar la amenaza. ¿Qué es la Lea? Sí, por favor. ¿Sabés lo que podemos hacer? Ya que no nos hablamos, supuestamente muestro que me hablaste vos, que andás robando en todas las cosas que me culpas a mí, te haces la pobrecita y sos peor que yo. Yo, Cámara, no te voy a dar, pero voy a filtrarte todos los audios y vamos a ver quién pierde. Y vos te volviste a Córdoba para ir a culear con el Samuel en la cárcel. ¿Por qué no contás esas cosas? Vos no tenés por qué hablar de mí porque eso me trae problemas a mí por mi hijo. Entonces vos no te tenés ni qué meter. Ocupate de tu vida y tu familia, que les hace falta y absténete a hablar de mí. Porque te recuerdo que vos vivías de mí. Todo lo que tenías era porque yo te pagaba todo. Entonces sé la agradecida y menos mierda. Le maté el hambre a tu novio cinco meses, sé más agradecida y cállate un poco la boca. Dos minutos de fama vas a tener cuando yo salga y muestre quién sos realmente. Bueno, eso más que una amenaza, es una chica enojada que le molestó haberte visto en un móvil. No, pero es lo que yo te dije. Ella entendía que era la amiga y que, bueno, quédate con el pibe. Entonces, no, porque vivías de mí. Vivías de mí, si ella trabajaba. Pero dice, ella y el novio. Melina, ¿cómo conociste a Morena Real? Yo la conocí por una publicación que yo había hecho en Facebook, que buscaba empleo. Ah, laburando. Ok, clarísimo. Claro. ¿Y cuántas veces fuiste acompañando en estos ritos Zumbanda? Más de diez veces. Más de diez veces. Melina, ¿ella en algún momento te dijo que había hecho un pacto de sangre? Sí. Melina, si vos cuidabas a la criatura. Estaba contándolo del pacto. Pará, pará. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te dijo? ¿Te contó cómo fue eso del pacto de sangre? Yo lo viví y yo estuve ahí. Vos lo viste. ¿Y qué hicieron? Sí. ¿Se puede contar lo que hicieron? Sí, no tengo problema. Ella, como tiene acá su marca del santo, ella como que se tenía que cortar para darle la sangre a Lumbanda. ¿Eso qué es? ¿Un tipo de sacrificio? ¿Por qué lo hacía? ¿Un pacto de sangre? No, era por un pacto. ¿Y en qué consistía ese pacto? ¿Por qué motivo lo hacían? Cuando cruzan y cambian la sangre, ¿qué pasa? O sea, ¿qué se supone que pasa? Era para traer el dinero.